Deudas.com Prepare sus palomitas de maíz porque llegó el momento de conocer los recomendados de cine de nuestro experto Jack Rico. Bienvenido Jack. Bueno, muchísimas gracias Kevin. ¿Sabes qué? Me siento tan honorada de estar aquí en esta silla contigo. Wow, nadie se sienta aquí. Excepto Alfredito. Alfredito, pero ¿sabes? Porque está de vacaciones, me tocó a mí. Bueno, el honor es mío estar contigo. Gracias Jack. Cuéntanos, ¿cuáles son los recomendados de este fin de semana? Bueno, ¿sabes qué? Hay tres películas. Yo creo que estas tres películas son para todos los tipos de gustos. Y vamos a comenzar con la primera que es mi favorita. Se llama Jersey Boys, clasificada R con una duración de dos horas y catorce minutos. Dirigida por Clint Eastwood y basada en la actual obra musical de Broadway del mismo nombre, Jersey Boys se centra en cuatro jóvenes del lado equivocado de New Jersey que se unieron para formar The Four Seasons, uno de los grupos de pop más importantes de la historia de la música. Para aquellos que vieron la obra musical de Broadway, yo me la vi guapo de eso. Esta adaptación cinematográfica de Eastwood no es mejor que esa, pero sí logra entretenerlo a uno con su excelente banda sonora, su cinematografía, la interesante premisa. Eastwood usa el mismísimo guión de Broadway, pero nunca logra entregarle la misma magia. Las canciones pudieron haber sido mucho mejor y el ritmo un poco más rápido. Sin embargo, estos son defectos que son fáciles de ignorar. Lo que importa aquí es la música, aquella música que nunca pasa de moda y que se aprecia aún más cuando el tiempo. Si usted quiere reírse, divertirse y cantar un rato, Jersey Boys es una muy buena opción. Bueno, está bueno de saber. Y eso mismo te quería preguntar si era mejor que la de Broadway. No, no es mucho. O sea, si tú vas a ir aquí a Nueva York a ver la obra de Broadway, sales de ahí comprando básicamente el álbum porque esas canciones son tan pegajosas. Sí, 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 así es. Bueno, ya lo saben. Bueno, y tenemos otra película que se llama Think Like a Man 2, clasificada PG-13, con una duración de una hora y 46 minutos. Para esas chicas y esos caballeros que están buscando una date night movie, la mejor comedia romántica del 2012 fue Think Like a Man. Ahora llega su secuela, Think Like a Man 2. ¿Será que es tan buena como la original? La premisa en esta ocasión tiene a todas las parejas reencontrándose en Las Vegas para la boda de uno de ellos, pero problemas del pasado empiezan a amenazar con estropear el gran evento. El film a mí me gustó, pero noté que en vez de ser una comedia romántica, es casi exclusivamente una comedia. Para serles francos, la primera hora no me gustó para nada. Fue lenta y aburrida, pero la segunda hora fue donde me reía carcajadas porque es aquí donde se encuentran los mejores chistes. Think Like a Man 2 no es mejor que la original, pero comparada a la mayoría de las otras comedias románticas que se han estrenado recientemente, estas básicamente es una de las mejores citas a que han salido. Me gustó muchísimo. Vayan a verla porque usted en verdad se va a reír bastante. Think Like a Man 2 y que tú crees que las mujeres podemos pensar como los hombres. Oh, definitivamente, mucho más que los hombres. Pensamos más inteligentes. Bueno, y finalizamos con el drama romántico Third Person del director Paul Haggis, clasificada en una duración de dos horas y 17 minutos. La trama se enfoca en tres historias de amor interrelacionadas que suceden en tres ciudades diferentes, Nueva York, París y Roma, y cuyo final se unen para darnos un gran giro. Repleto de estrellas como Liam Neeson, Mila Kunis, James Franco, Kim Basinger, entre otros, uno esperaría que esta película fuera para Oscar, pero al contrario, la experiencia cinematográfica me resultó frustrante y deprimente. Entre situaciones incoherentes y un guión difícil de seguir el hilo, Third Person es el tipo de película emocionalmente agotadora cuya sinceridad ardiente es lo único que salva esta película del olvido. La cinta es ambiciosa y está bien actuada, pero es complicada y mejor vista en DVD para poder retrocederla un poco decenas de veces para entenderla mejor. Bueno, si usted quiere saber más recomendaciones de lo que está pasando en el mundo del cine en DVD, y en estrenos, visite showbizcafé.com. Y bueno, Evi, te tengo que decir una sola cosita. Dime. ¡Nos vemos! ¡En el cine! Muchísimas gracias, Jack. Y ustedes ya lo saben, para más recomendados solamente tienen que visitar tu página web.